Buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén siguiendo y escuchando. Mi nombre es Jonathan Carseman y junto con Fabiana Minlin tenemos el honor de ser los directores del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Les damos la bienvenida al último panel del ciclo realizado con motivo de los 60 años del juicio Adolf Eichmann organizado por nuestra institución. Estamos muy contentos y agradecidos por las felicitaciones y los comentarios que hemos recibido a lo largo de este ciclo, por diferentes vías, y esperamos haber cumplido y eventualmente superado vuestras expectativas. Queremos agradecer una vez más a todos los que hicieron posible este ciclo, a Marcia Arras por proponerlo, y a Liana Amra y Bruno Garbari por haber encarado juntos la excelente programación, a quienes colaboraron desde el equipo del Museo, Brenda Fischer, Jonathan Epstein y Gabriel Merlo, y a todo el staff de la institución, a la Anti-Difamation League y a su directora para América Latina, Liat Altman, por el acompañamiento que han tenido, y esperamos realizar más acciones en conjunto en el futuro. A los panelistas de primer nivel, que fueron muy generosos y predispuestos con la propuesta, y que con mucho compromiso participaron. Álvaro Babos, Irodel Schwartz, Gabriel Zaidón, Emmanuel Kahn, Diana Wan, Rannan Rehn, Franco Fiumara, y Holger Medding, a quien escucharemos en breves minutos. Creemos haber hecho un aporte significativo, con diversas miradas de especialistas para iluminar un momento bisagra en la historia del siglo XX, que fue cuando Adolf Eichmann fue llevado a juicio ante los ojos del mundo. Aquel evento resuena al día de hoy, con la posibilidad que da la distancia y el tiempo, pero también con las mismas preguntas acerca de aquellas condiciones que permitieron y que permiten la existencia de seres humanos como él. Y para prevenir la recreación de condiciones que den lugar a seres humanos semejantes en nuestro futuro. Así, pasado, presente y futuro confluyen para la construcción colectiva de un mundo mejor. Ahora sí, los dejo en manos de la Magíster Marcia Raz, para presentar al Dr. Javier Medding, quien nos hará aportes muy interesantes para el cierre de este ciclo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, o buenos días, según de dónde nos estén escuchando, y gracias Johnny por la presentación, y sobre todo muchas gracias al Dr. Medding, a quien tenemos el honor de escuchar esta noche. El Dr. Holger Medding nació en Essen y hizo sus estudios de historia en las universidades de Colonia y Sevilla. Su primer doctorado lo hizo sobre la inmigración alemana de posguerra a la Argentina, y fue premiado por la Fundación Alemana Iberoamericana y se encuentra traducido al español como la ruta de los nazis en tiempo de Perón. Fue director de la sección centroeuropea de la Comisión de la CEANA y obtuvo un segundo doctorado sobre la formación y desarrollo de la República de Panamá. Desde 2014, el Dr. Medding es vicedirector del Instituto de Historia de la Universidad de Colonia y autor de una larguísima, larga lista de publicaciones que le estamos compartiendo en un link para quien quiera consultarla. De todas esas publicaciones destacamos muy especialmente su trabajo como editor en Argentinian und das Tritte Reich, Argentina y el Tercer Reich, que no está traducida al español. El Dr. Medding acaba de publicar en Alemania, después de cinco años de investigación, sus resultados de sus investigaciones en los archivos de los servicios secretos de la República Federal de Alemania, la BND, y es la primera vez que va a hablar sobre estos resultados para un auditorio en español, por lo que nuevamente le estamos agradecidos y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por esta introducción, esta amable introducción, gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar un poco sobre los resultados de este proyecto de investigación que ha empezado hace ocho años y ha terminado en el mes pasado con una publicación de un libro de mil páginas sobre asuntos oscuros hasta ahora, asuntos camuflados y se trata de las actividades globales del servicio secreto, el servicio de inteligencia de Alemania Federal y en especial en América Latina, eso fue mi parte. Y voy a presentar ahora algunos de los resultados y espero que la señal se mantenga estable. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, si es posible, a ver cómo funciona. Sí, ahora está, funciona, muy bien. Bueno, eso es la primera página. Bueno, en primer lugar voy a esforzar nuestro proyecto de investigación y las reglas de nuestro trabajo y después quiero explicar un poco el contexto, los servicios secretos de Alemania en América Latina, continuidades y discontinuidades. Y luego explico los inicios del Bundesnachrichtendienst, eso es el BND, es la misma cosa, Bundesnachrichtendienst es el Servicio Federal de Inteligencia, BND son las siglas, y voy a explicar estos inicios y las ambiciones globales que tenía este servicio. Y voy a aclarar también las actividades del BND en la Argentina, su estructura y algunas operaciones de este servicio. Énfasis está en la conexión del BND con el caso Eichmann, que sabía ese BND sobre el paradero de Eichmann cuando tenía información y cómo actuó. Y finalmente voy a dar un pequeño resumen. Bueno, varios aspectos son nuevos, completamente nuevos, frutos de esta investigación y bueno, ustedes son los primeros en saberlo. Voy a empezar con el proyecto de nuestra investigación. El BND, eso es su logo, Bundesnachrichtendienst, es un servicio de inteligencia de Alemania Federal. En Alemania Federal hay tres servicios secretos. Uno es el BND, el otro es el servicio para la protección militar, y un tercero servicio hay para asuntos interiores, para la protección de la Constitución, es decir, en contra de actividades anticonstitucionales, islamismo o radicalización política. Entonces, hay tres servicios secretos y el BND es el servicio para el exterior. Depende de la Cancillería de Alemania. Cancillería en Alemania es la jefatura del Estado, no es el Ministerio de Asuntos Exteriores, no es la jefatura. Entonces, el BND depende de esta Cancillería. Hoy día tiene 6.500 personas en su servicio y tiene un presupuesto alrededor de 1.000 millones de euros anuales. Es algo. Bueno. El BND es el servicio en lo militar y en lo político. Acumula información sensible en cuanto a cuestiones de seguridad, posibles peligros, y otros acontecimientos en todo el mundo. Es importante para prognósticos a corto, medio y largo plazo en asuntos políticos, económicos y militares. Y es un servicio de información, de inteligencia, un Nachrichtendienst. No es una unidad de operaciones robustas. Entonces, durante mi investigación no he encontrado ningún asesinato en América Latina. Solamente un caso de sabotaje. Fue un caso aislado, pero sobre este caso no puedo hablar. No tengo la autorización. Bueno, ese BND, ese servicio secreto, tiene, digamos, una mala fama en Alemania. ¿Por qué? Tenía en sus inicios muchos nacionalsocialistas en sus filas. Eso fue realmente un problema. Y también ha provocado varios escándalos. Y también hubo espionaje ilegal en la política interna. Entonces, por eso, y algunos asuntos más, no tiene una buena fama. El presidente del BND quería, entonces, mejorar la imagen de su servicio y lanzó una ofensiva de transparencia. Y en sus propias palabras, del presidente del BND, necesitamos más transparencia, no como un fin en sí mismo, sino como un requisito previo para una base más amplia de confianza en la sociedad. El BND quiere ser más transparente y presentarse como un moderno proveedor de servicios y firmemente anclado en la sociedad. Proporciona diariamente informes de alto nivel para los responsables en el gobierno y el parlamento. Eso viene del presidente del BND. Esta nueva iniciativa significaba una apertura de los archivos secretos y, no solamente secretos, a veces súper secretos, a un grupo de historiadores. Fue una iniciativa del propio BND y una iniciativa, bueno, hasta ahora única en el mundo. Fue algo realmente singular esta forma de apertura. Se puso a disposición alrededor de dos millones de euros. Entonces, también una cierta cantidad y el proyecto comenzó. Comenzó con algunos catedráticos de las universidades, de diferentes universidades de Alemania, pero también con varios proyectos de tesis doctorales. Esta apertura no era algo fácil para el servicio secreto, porque un servicio secreto vive del secreto y entonces vino una apertura. Esto es una contradicción en sí. El comienzo, entonces, fue también difícil. Hubo una cierta resistencia en contra de nosotros por parte del aparato del BND. Se trata de, tenía miedo, un cierto miedo, a veces quizás un pánico, ante estos extraños invasores, nosotros los historiadores. Bueno, ¿qué fue la misión? La misión de este proyecto fue reconstruir la historia del BND. Y nosotros mismos, nosotros los historiadores, decidimos los detalles de nuestro trabajo. No había, no había directrices ni influencia. Fue un trabajo realmente libre e independiente. Eso es el logo de la, de la comisión que ha trabajado en este proyecto, que dice, para traducirlo, es una comisión de historiadores independientes para el esclarecimiento de la historia del Servicio Federal de Inteligencia entre 1945 y 1968. Nuestra comisión tenía pleno acceso a todos los documentos del archivo del Servicio Secreto hasta el año 1968. Es decir, realmente un acceso completo. Pero también existieron algunas reglas. Eso es la sede del Servicio Secreto en un suburbio de Múnich en el sur de Alemania y teníamos que entrar por estas puertas y eso fue, bueno, nuestro lugar de trabajo. Pero existieron algunas reglas para este trabajo. El límite del trabajo fue el año 1968. El principio se verificó la fiabilidad de cada persona, entonces de cada historiador, un control previo exhaustivo de cada historiador de nuestro grupo. Eso fue parte de las reglas. Había un control cada día, un control de entrada, un control de llaves, diferentes llaves, un sistema de seguridad existía también en este servicio secreto. Para nosotros, un problema fue que estaba prohibido sacar fotocopias. Entonces, eso es difícil. Se tenía que escribir todo lo que se ha encontrado, pero no fue posible sacar fotocopias. Y teníamos que usar solamente un ordenador portátil encriptado por el mismo servicio secreto. Entonces, eso fue también un elemento de seguridad. Pero sobre todo, el servicio se reservó el derecho de aprobación del texto final antes de la publicación. Eso realmente fue un problema. Teníamos acceso completo, pero hubo un control al final. Y en especial, en mi caso, esto fue un problema enorme que me costó realmente varios años. Fue un combate, una disputa durante varios años con el servicio secreto. Pero ahora existe la publicación. Es este, una publicación del mayo pasado. Somos tres editores y en total hay seis autores. Y en mi caso, el BND y en América Latina, que tiene 300 páginas más o menos en este volumen. Para mí no fue posible publicar todo. No tenía la autorización para todo. He perdido un capítulo entero. Y en otros capítulos tenía que tachar algo. Entonces, como se dice, ennegrecer algo. Entonces, hay algunas barras en el texto. Realmente no muchas, pero algunas. Se trata de algunos nombres que no puedo mencionar. Algunas operaciones, algunos métodos. Bueno, eso fue el compromiso. Bueno, y no tengo permiso de hablar sobre los aspectos no autorizados. Entonces, ahora soy un hombre importante y tengo que guardar secretos del Estado. Algo así. Es así. Bueno, pero al cabo y a pesar de todos los problemas, el proyecto de investigación fue un éxito. Hemos, en nuestra comisión, hemos publicado 13 libros hasta ahora y dos ya van a venir. Entonces, es algo. Y estos libros analizan la estructura de este servicio secreto. Operaciones, el espionaje en el exterior y en el interior, acciones ilegales, infiltraciones en varios campos de trabajo. Entonces, es un análisis exhaustivo. Muy importante para este servicio, claro, fue el espionaje en el este. Contra la Unión Soviética, contra Alemania Oriental, contra Polonia, los Balcanes. Claro, en plena Guerra Fría. Pero también la colaboración con otros servicios secretos, como la CIA, con servicios secretos de Inglaterra, de Francia y otros. Y también el trabajo del servicio secreto en el Mediano Oriente. Y mi parte fue América Latina. Y ahora voy a hablar un poco sobre este contexto. El reconocimiento secreto de Alemania en los países de América Latina empezó ya antes de la Primera Guerra Mundial. Y tras el estallido de esta guerra, este sistema contribuyó a la adquisición de información. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, Alemania demostró ser inferior a Gran Bretaña en el campo de la inteligencia. En cuanto a los medios de comunicación, cables transatlánticos, telegrafía inalámbrica o en criptografía, en propaganda, el éxito del Reich fue limitado. Para el periodo de entreguerras hay algunos estudios y se habla de una guerra secreta en América Latina y una colaboración de servicios de Alemania, de España y del Japón en estos tiempos contra la influencia de los Estados Unidos. Una de las figuras de este tiempo, de tiempo de entreguerras y también en los años 30 del servicio secreto, fue Wilhelm Canaris. Wilhelm Canaris hablaba perfectamente el castellano y fue el jefe de la AVEA, el servicio de contraespionaje de Alemania. Y fue un hombre muy competente y viajó también a la Argentina en 1928 para iniciar cooperaciones. Después fue siempre en contacto con el mundo hispano hablante. Y en Alemania Canaris siguió ampliando el servicio secreto y después en los años 30 del Tercer Reich se hizo cargo de este servicio y lo extendió. Y finalmente, para decirlo, Wilhelm Canaris perdió su vida ejecutado porque fue visto como un traidor en el último mes de la guerra. Bueno, pero en aquel entonces fue una persona muy importante para la creación y para el desarrollo del servicio secreto, la AVEA. AVEA no fue el único servicio secreto de Alemania. Existieron otros. Otro fue el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad que dependía del Reich Sicherheitshauptamt, de la central de seguridad del Reich. Esto fue un servicio del Partido Nacional Socialista. También existía un servicio de inteligencia naval y también otros. El servicio de Canaris adquirió importancia global durante la Segunda Guerra Mundial y también en América Latina y también en la Argentina. Existía durante la Segunda Guerra Mundial una intensa actividad de espionaje. Los agentes en estos tiempos espiaban las actividades económicas de las potencias aliadas, escuchaban sus emisoras y transmitían a Berlín los movimientos navales de los aliados. Se instalaron estaciones transmisoras en varias provincias de la Argentina para informar a Alemania de los resultados de espionaje. Y bajo el nombre Operación Bolívar se combinaron estas operaciones encubiertas. Eso es, bueno, un mapa sobre estas operaciones. El centro fue en la Argentina, también en Paraguay y Chile, pero también en Brasil. México no fue tanto, pero el centro fue la Argentina. La contrainteligencia de los Estados Unidos identificó un total de 832 espías del eje durante la guerra en América Latina. También un cierto número. Y de estos 832 espías no fueron solamente alemanes. La mayoría fue alemanes, pero se trata también de italianos y croatas quizás también, pero la mayoría fueron alemanes. De ellos fueron 336 detenidos y 105 fueron condenados. Una persona importante, bueno, eso no fue tan importante, fue el dirigente en la Argentina, Siegfried Becker, un hombre del Sicherheitsdienst, no de la Abwehr, sino del Servicio del Partido. Pero más importante fue esa persona, Wolfgang Franzok, bajo el nombre de Gustav Utsinger. Franzok construyó en Brasil, en Paraguay y en la Argentina emisoras para las embajadas alemanas y los servicios secretos, Sicherheitsdienst, Abwehr y el Servicio Secreto de la Marina. También construyó algunas estaciones en el campo y pequeños transmisores portátiles. Eso es un ejemplo, es una construcción por parte de él. Franzok logró establecer contactos de radio con Alemania y en sus propias palabras, en sus propias palabras, ¿qué dijo? Bueno, teníamos estaciones fijas desde el sur de la Argentina hasta Asunción, es decir, una distancia alrededor de 3.000 kilómetros. También hemos trabajado con transmisores desde automóviles. En los suburbios de Buenos Aires teníamos casas de verano para la transmisión a través del océano. En Buenos Aires dirigimos una escuela de espionaje. Entonces se trata de un aparato bastante eficaz en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, Franzok había subestimado la contrainteligencia de los aliados. Ellos habían entrado en posesión de los libros de códigos alemanes y pudieron leer gran parte de los mensajes de los alemanes. Y de este modo recopilaron información y pronto poseyeron suficiente material para contraatacar. Luego, a mediados de agosto de 1944, llegó el fin de Bolívar y varias estaciones fueron desactivadas. Para entonces, Franzok fue detenido. Pero ciertos grupos gubernamentales y algunos oficiales militares argentinos se habían comprometido a trabajar intensamente con los agentes de inteligencia alemanes. Y ahora estaban tratando de cerrar el asunto de espionaje lo más discretamente posible. Según Franzok, fue el propio ministro de guerra, Juan Domingo Perón, quien frustró su extradición a Estados Unidos. El agente detenido, Franzok, nunca fue acusado, como dijo, porque el Estado Mayor Argentino había eliminado todas las pruebas. Tras 22 meses de detención, el Tribunal Supremo nos puso en libertad. Palabras de Franzok. Y eso fue en el año 1946. Bueno, cambio de lugar. La fundación del BND. En abril de 1946, la inteligencia militar estadounidense en Europa lanzó la operación Rusty. Es decir, el reconocimiento del ejército soviético en Europa. Pero los estadounidenses, los americanos, no sabían mucho sobre la Unión Soviética y necesitaban la ayuda de los alemanes. En esta operación involucraron a Reinhard Gehlen. Eso es un personaje importante para el servicio secreto. Y que había dirigido el departamento Fremde Heer Ost, es decir, un sistema de espionaje en contra de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un militar en contra de la Unión Soviética. En 1947, fue trasladado a un asentamiento en Pulach, un suburbio de Múnich. Ese asentamiento fue construido en el año 1935 y 1936 por el propio Martin Bormann, el líder del Partido Nacional Socialista, que vivía temporalmente también en este lugar. Esto fue su casa en este asentamiento y después fue la casa principal del BND y la casa del presidente del BND. Hasta 1949, la organización que se llamaba Organización Gehlen, por su jefe, estuvo bajo el control del ejército estadounidense y después bajo el control de la CIA hasta 1955. Y a partir de 1955, 1956, se formó el propio Bundesnachrichtendienst en dependencia de la Cancillería, es decir, en dependencia del gobierno federal de Alemania. Y después de esta fecha fue un servicio dependiente del gobierno, pero un servicio alemán y no una dependencia de los Estados Unidos. El BND es responsable de la inteligencia exterior. Obtiene información sobre acontecimientos en el extranjero que afectan a la República Federal y a su seguridad. La tarea principal de este servicio, la tarea principal era reconocer la información relevante sobre el Pacto de Varsovia. Es decir, fue un servicio secreto que tenía que espionar, que tenía que espiar en el este, pero también vino a América Latina y eso se tiene que explicar. ¿Qué quería saber este servicio secreto en América Latina? Sobre todo fueron las actividades de Alemania Oriental. Se quería saber qué hace el otro estado alemán en diferentes lugares del mundo. También tenían interés en el desarrollo de la política interior de América Latina, en actividades subversivas. Por ejemplo, en los años 60 fue el llamado fidelismo, es decir, las actividades de los movimientos de guerrilla y otras actividades. Las relaciones interamericanas eran interesantes para el servicio secreto y también la posición de las fuerzas armadas en América Latina y su influencia en la política interna. Entonces, querían saber mucho sobre la política, sobre el desarrollo interno, también sobre la economía, en total el desarrollo de América Latina. Algún caso semejante fue el desarrollo en Asia y también en África. En 1968, el Departamento de América Latina del BND contaba con nueve personas en la dirección y con algo más de un centenar de fuentes y colaboradores en América Latina. Entonces, cien y más personas que trabajaron como fuentes. El hombre fuerte del Departamento de América Latina había vivido varios años en la Argentina y sabía y conocía muy bien este lugar. Voy a explicar un poco brevemente, brevemente, tengo que hacerlo brevemente. La estructura de este servicio en la Argentina, la organización, el BND tenía varias redes autónomas que trabajaron en América Latina. La red VITES tenía una dependencia en la Argentina. La red Salazar realmente durante cierto tiempo tiene su sede clandestina en Buenos Aires y al lado de estas redes existieron fuentes individuales. Y estas redes y estas fuentes individuales suministraron informaciones al centro del servicio Apolaj. A partir de 1958, empezó un contacto con los servicios secretos argentinos, sobre todo la SIDE. Y en este contacto existió un intercambio de informaciones entre Buenos Aires y Bonn vía Apolaj. Y a partir de 1968 existía una residente del Bundesnachrichtendienst en Buenos Aires. Un residente es un hombre de enlace y una residente es una unidad de enlace para intercambio de informaciones. Eso es la estructura y además, eso es este punto, se utilizaba también la prensa. Y en este caso fue la prensa libre, eso es su título, prensa libre, Freie Presse, que recibió dinero por parte del Bundesnachrichtendienst. Contaba con el apoyo financiero del Bundesnachrichtendienst y la razón era, este medio prometido el acceso a políticos en la Argentina, así como a leyendas seguras. Bueno, eso es la estructura, pero la Freie Presse, este periódico, es este, tenía su historia. Fue el periódico sucesor de la Deutsche La Plata Zeitung que había apoyado al Tercer Reich. La señora Rahmanowitsch lo ha explicado en su presentación en la semana pasada. Entonces, eso es el periódico sucesor. Durante varios años, el redactor en jefe de este periódico fue Wilfred von Offen. Este Wilfred von Offen, bajo el nombre de su servicio, Freie, fue un agente del servicio secreto de Alemania, del Bundesnachrichtendienst. Pero Wilfred von Offen no solamente fue un agente, tenía también un pasado propio como ayudante personal de Josef Goebbels. Fue ayudante y su oficina en el Ministerio de Propaganda fue al lado de la oficina de Goebbels. Entonces, fue un ayudante personal y un hombre de confianza. Este Wilfred von Offen fue un hombre culto, muy amable, un hombre de letras. He hablado con él por lo menos diez veces. Fue siempre muy informativa esta charla. Pero Wilfred von Offen fue un nacionalsocialista y sobre su chimenea en su casa en Bellavista estaba un busto de Adolfo Hitler. Bueno, esta persona fue un agente del servicio secreto y también jefe del periódico o jefe de la redacción del periódico Freie Press. Y esas son sus memorias bajo el título un nazi en la Argentina. Y también otra persona fue reactivado, Wolf Franzok, bajo otro nombre, el nombre de Fram. No en la Argentina porque en la Argentina fue conocido muy bien. También trabajó en Venezuela y en Chile, pero después de su trabajo para el servicio, vivía por varios años en Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba. Aquí son algunos documentos y ahora voy a cambiar mi tema para ir al tema del Bundesnachistendienst, el BND y el caso Eichmann. Voy a empezar con una acción del Mossad. La detención y el secuestro de Adolfo Eichmann, antiguo Obersturmbandführer de las SS y organizador de las deportaciones a los campos de concentración en mayo de 1960 en Buenos Aires por el Mossad, fue una sensación para todo el mundo. El gobierno federal en Bonn exigió inmediatamente aclaraciones. Eso fue su casa, una casa, bueno, sencilla. Bueno, entonces el gobierno federal en Bonn exigió inmediatamente aclaraciones, pero el BND no sabía nada o casi nada sobre Adolfo Eichmann. Tenía que realizar una investigación urgente y eso fue una improvisación. Se necesitaban resultados rápidos. ¿Quién habría sido más apropiado para este asunto que Wilfred van Oven? El agente en Buenos Aires y hombre de confianza de Goebbels. Bueno, pero lo que el BND no sabía era que el propio von Oven no conocía a Eichmann en absoluto. Ni siquiera conocía su nombre. Fue realmente una improvisación total. Pero von Oven fue un profesional. Tenía buenos contactos en los círculos nacionalsocialistas de Buenos Aires y recopiló rápidamente la información necesaria. Según estas informaciones, Adolf Eichmann había llegado a la Argentina en 1950 y había sido contratado por la empresa germano-argentina de ingeniería Civil Capri dirigida por Horst Carlos Fultner. Eso es una fotografía en Tucumán de este equipo de Capri. Aquí Adolfo Eichmann y en el centro Armin Chokic, el jefe de la unidad en Tucumán. Hay otras fotografías de estos tiempos. Aquí también Eichmann es una fotografía muy conocida. Eichmann había utilizado un documento de identidad emitido en Tucumán a nombre de Ricardo Clement. Tras el colapso de Capri, Eichmann abrió una tienda de materiales eléctricos y de construcción en la calle Callao, en Buenos Aires. Más tarde, Eichmann se incorporó a Mercedes-Benz Argentina. También hay un carnet. El BND informaba regularmente al gobierno de Bonn. Sin embargo, ese BND y esta gente ocultaron el hecho de que el servicio se había enterrado del paradero de Eichmann ya varios años antes. Ya en 1952 recibió el servicio la siguiente información. El Standartenführer Eichmann se encuentra en Argentina bajo el nombre de Clemens. La dirección de Eichmann es conocida por el redactor jefe del periódico alemán en Argentina, Devick. Eso fue una información muy concreta. Pero la referencia a Eichmann vino al archivo del BND y dormía allí por varios años. No hicieron nada, ninguna actividad. En el año 1958 se dio esta información a la CIA, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, pero tampoco la CIA mostró ninguna iniciativa. Los servicios de inteligencia occidentales consideraban que la persecución era responsabilidad de autoridades jurídicas y no se trataba de ningún caso de seguridad. Eso fue la impresión de los servicios secretos. En la Argentina, ustedes seguramente conocen esta historia, por fin un inmigrante judío tuvo conocimiento del hijo de Eichmann y comunicó sus sospechas a varias instituciones en Israel y en Alemania, a Fritz Bauer, el fiscal general de Hessen y también a instituciones en Israel. Y después de todo eso, llegó finalmente al Mossad, que tras algunas dudas decidió actuar. Eso fue en mayo de 1960. Después del secuestro, el Mossad y el BND colaboraron estrechamente. Existió también una colaboración intensa entre el Mossad y el BND a partir de los años 50. A veces tenían reuniones cada dos semanas en Alemania, en Pula también o en Francia. Fue una colaboración duradera, creo que hasta la fecha. Y en aquel entonces, trabajaron también y intercambiaron sus informaciones. El BND recibió documentos y detalles de los interrogatorios de Eichmann en Israel. De su agente en Buenos Aires, Wilfried von Ofen, el BND se enteró de las grabaciones realizadas en Argentina y de los manuscritos de Eichmann sobre el Holocausto. Y eso realmente fue un problema. Eichmann en sí no fue un problema, pero sus memorias, sus declaraciones realmente constituían un aspecto de seguridad. El gobierno de Bonn quería evitar la publicación de cualquier conexión con la persona de Eichmann. Entonces, se pensaba en un posible peligro de seguridad. El problema, sobre todo, fue una persona, bueno, eso es el señor Sassen, que dirigió las entrevistas y también las grabaciones. Se trata aquí de los manuscritos por Sassen, Eichmann Fritsch, bueno, el DEWIC, la revista derechista en lengua alemana en Buenos Aires, derechista, bueno, a veces nacionalsocialista, a partir de 1946 hasta 1958. Pero el problema de todo eso fue la figura de Hans Klopke. Hans Klopke fue secretario de Estado y jefe de la Cancillería de Alemania y mano derecha de Konrad Arnoha. Ese es Konrad Arnoha, el primer canciller de Alemania federal. Pero Hans Klopke tenía un pasado. Él fue comentarista de las leyes raciales de Nuremberg. Entonces, no solamente fue una figura contaminada por el nacionalsocialismo, sino se trataba de un asunto muy, muy grave. Y este Hans Klopke fue mencionado en los manuscritos de Eichmann. Por eso, el BND recibió por parte del gobierno la instrucción de intervenir. Se supo que la revista estadounidense Life había recibido el manuscrito de estas grabaciones, de estos manuscritos, poco después del secuestro de Eichmann y había ofrecido, esta revista, 15 mil dólares por él. El BND se puso en contacto con Eva Hadfridge y también con Sassen para evitar la publicación. Pero fue en vano, entonces no fue posible. Entonces pidió ayuda de la CIA. Y en coordinación con el BND, la CIA intervino ahora en el proceso de la publicación. El jefe, el propio jefe de la CIA, aquí, Alan Valstallis, visitó al editor jefe de Life, Henry Luce, y eran amigos, y hablaron sobre el artículo sobre Eichmann y la única referencia de Eichmann a Hans Globke, que contenía este manuscrito de Life, fue borrada. A ver, tengo que ver en la hora. Ese caso Eichmann dio el impulso para buscar también a otras personas. Al parecer, Josef Mengele llamó la atención del BND por primera vez en relación a, bueno, eso es la historia de Time Life, y sin mencionar el nombre de Globke. Entonces fue un gran alivio para el gobierno de Alemania. El caso Eichmann dio impulso para buscar también a otras personas y al parecer Josef Mengele llamó la atención después del secuestro de Eichmann. El médico del campo de Auschwitz llegó a la Argentina en 1949 con documentos falsos a nombre de Helmut Gregor. Y bajo este nombre publicó también un artículo en la revista de Beck. En 1959, Alemania presentó una solicitud de extradición contra Josef Mengele. Buscaban a Josef Mengele y a Martin Bormann en la Argentina, en Paraguay y en el Brasil. Y también con la ayuda del BND. Tenía instrucción de buscar a estos fugitivos. En 1961, el contexto de esta búsqueda de Mengele por parte del BND se produjo un tiroteo en Asunción, en Paraguay, con el resultado de un muerto. El agente del BND implicado en este asunto tenía que abandonar el país. Y en la búsqueda de Mengele, el BND incluso ofrecía una recompensa de 20.000 marcos por su captura, pero ni siquiera esta medida tuvo el éxito deseado. Entonces, el BND no fue exitoso en la caza de criminales de guerra. En 1964 se supo de que Mengele había estado en Bolivia, en la frontera con el Brasil poco antes, pero el BND perdió la pista. El Mossad tenía más información, pero en este asunto, como parece, no hubo ningún intercambio. Mengele murió en 1979 en un accidente. Para resumir algunos resultados. En América Latina, el BND fue un servicio exitoso. Fue más exitoso que en el este de Europa. Recibió información relevante y no produjo grandes escándalos. Casi no fue percibido por el público. Para este éxito, el BND utilizó varias fuentes humanas. Personas que habían antes agentes del Tercer Reich en América Latina. Por ejemplo, el caso de Franzop. Técnicos, pero también agentes de información. También personas de la colectividad alemana, así como políticos y militares germanófilos. Y también personas del sector de la propaganda del Tercer Reich. Por ejemplo, von Ofen. Pero también algunos presupuestos criminales de guerra. No he hablado sobre este asunto porque no era un asunto de la Argentina, pero la figura de Klaus Barbie fue un agente del Servicio de Inteligencia Alemana bajo otro nombre por varios meses. Y más grave fue el caso de Walter Rauf en Chile, que era realmente un criminal de guerra y trabajó por varios años en las filas del BND. Eichmann, como persona, no era de interés para el BND. Ni él ni Mengele recibieron protección por parte del BND. Lo importante fueron las declaraciones de Eichmann, sus manuscritos, sus grabaciones. Esto era una cuestión de seguridad para el gobierno de Alemania, un peligro posible. En el caso de Eichmann, el BND y la CIA colaboraron para que no se publique material peligroso y con éxito. En total, el BND fue un actor encubierto en la política global de Alemania federal en la posguerra. El BND colaboró con la mayoría de los servicios secretos de América Latina, sea de estados constitucionales, sea de dictaduras. También en la Argentina. Con los servicios de la Argentina tenían mucho contacto y, bueno, una intensa colaboración. En otros países fue más difícil, por ejemplo, en Venezuela, más fácil en Chile, más fácil en el Brasil, más difícil en otros países. Y colaboró este servicio estrechamente con CIA y el Mossad. Durante el juicio en Jerusalén, el BND fue presente y recibió diariamente información sensible. Esta parte de la historia se está investigando ahora, actualmente. Un colega de nuestra comisión ha analizado los documentos del archivo del BND y quiere publicar sus resultados ahora, pero el BND no lo quiere. Hay ahora, por este momento, una gran disputa entre este historiador y el BND y parece que tenga que intervenir el propio gobierno en este asunto. Entonces, es un caso grave y habrá más revelaciones sobre este asunto dentro de los próximos meses, quizás en el año que viene. Y eso tiene que decir que la investigación sobre este caso, sobre el caso Eichmann y la conexión con el BND, continuará, pero mi conferencia ahora ha terminado. Bueno. Voy a volver entonces. Muchísimas gracias por su presentación. Profesor Medin ha sido clarísimo, muy revelador. Nos ha demostrado una vez más que la realidad muchas veces supera la fantasía y que estos extraños invasores en los archivos a veces sacamos a la luz cosas que deberían ser más fáciles de ser conocidas por los ciudadanos. Están comenzando a llegar algunas preguntas y estamos esperando que lleguen, pero quisiera hacerle empezar por una que ya rápidamente surgió entre los que la escucharon, que es esta colaboración que usted mencionó entre militares argentinos y espías nacionalsocialistas durante la guerra en Argentina y si después en el periodo peronista usted encuentra mayor vinculación que en otros periodos de la historia argentina entre perón y nacionalsocialistas o ex nacionalsocialistas. Bueno, esta conexión existía y militares argentinos en la Segunda Guerra Mundial utilizaron también el sistema Bolívar, utilizaron este sistema para conectarse con Alemania, con la embajada en Berlín y con personas que vivían en Alemania. y también ocultaron y colaboraron en la Argentina con los alemanes en cuanto a ciertas informaciones. Muchos de los militares argentinos, no todos, pero muchos de los militares estaban en contra de la influencia de los Estados Unidos y pensaban en una victoria de Alemania y querían colaborar con los alemanes y compartían ciertas ideas del autoritarismo. Entonces, varios militares estaban al lado de Alemania y entre ellos seguramente el propio Juan Domingo Perón. Y eso significaba que después de dentro de la presidencia de Perón fue más fácil de entrar en contacto con el gobierno de Argentina para los alemanes. Empezó una ola de inmigración, pero con esta ola de inmigración vinieron también militares de Alemania y se conectaron con el gobierno de aquel entonces. Y a partir de digamos 1953 y 54 vinieron también los agentes del servicio secreto de Alemania. Al principio no se conectaron oficialmente con los argentinos. Eso fue algunos años más tarde, pero el campo para ellos fue muy propicio bajo el gobierno de Perón, que era digamos uno de los germanófilos. Es decir, y me adelanto tal vez alguna pregunta, que a veces existe sobre todo no se sabe hasta qué punto es una leyenda, hasta qué punto ha sido magnificado este interés de Perón por, como usted lo demuestra bien en su libro, fundamentalmente por científicos alemanes o personas que pudieran ayudar al desarrollo de la Argentina, o hasta qué punto también hubo un interés en proteger o dar refugio a criminales de guerra en el país, entre ellos específicamente Adolf Eichmann. Bueno, yo no creo que el gobierno de Perón tenía interés en la inmigración de criminales de guerra, no existía un interés propio, el interés fue en científicos, en hombres de la universidad, en técnicos, también en la inmigración por parte de los alemanes, en los años 50 venía un grupo del primer Ministerio de Economía de Alemania a Perón y Perón habló sobre una posible inmigración alemana y los alemanes preguntaron de qué número se trata y Perón habló de dos millones, entonces un número gigantísimo, entonces él tenía interés en una inmigración de los alemanes y en la inteligencia y la técnica y todo este tipo de los alemanes y también tenía un interés en los militares, en la tecnología militar y estaba en contacto con varios militares que fueron parte de esta inmigración, Hans Ulrich Rudel por ejemplo, un as de la aviación alemana durante la guerra, Adolf Galland que después fue el instructor general de la aviación de Alemania Federal, entonces tenía contacto con varias personas y tenía también el interés de proteger a esta gente, tenía un sentimiento de protección en cuanto a los alemanes porque pensaba que los alemanes fueron tratados muy mal después de la guerra por parte de los aliados, entonces fue también una forma de sentimiento de Perón en favor de los alemanes, pero un propio interés en los criminales de guerra no tenía. sí y eso también es lo que seguramente demuestran las investigaciones de la CEANA y de muchos otros. Sí, 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 claro. Pero no hemos encontrado ningún documento que dice lo contrario. Por eso aprovecho para preguntar, es cierto que cuando usted empezó su tesis doctoral sobre la presencia alemana en Argentina esperaba encontrarse con el cuarto reichen en Argentina y que sus investigaciones lo llevaron a otras conclusiones o es un mito que corre por ahí. No pensé en un cuarto reichen en la Argentina pero en la organización Odessa. Eso es la idea de Simón Wiesenthal y de otros que existía una organización nacional socialista firme sólida que había organizado todo el escape de Alemania a tierras argentinas y que estaba preparando algo político y yo tenía la idea que eso de cierta manera fue cierto pero no lo fue. la organización más poderosa para esta inmigración fue el propio Estado argentino que tenía interés en esta inmigración y también otra organización vino de personas privadas de la colectividad alemana organizaciones más pequeñas pero una gran organización nacional socialista que actuó de manera global no existía entonces eso fue el resultado de mis pesquisas y también de mis conversaciones con nacional socialistas en la Argentina mis pesquisas en los archivos en la Argentina y también en Alemania eso fue el resultado y también eso fue el resultado de las investigaciones de la de la CEANA lo voy a cambiar un poquito de tema volviendo a este informe que tenía la BND de 1952 de que estaba de la presencia de Adolf Eichmann en Argentina sabemos ahora que era porque su esposa era estaba siendo vigilada y que cuando ella vino a la Argentina fue este el motivo por el cual los servicios secretos alemanes llegaron a la conclusión de que venía a reunirse con Eichmann al país lo que resulta difícil es o digamos que por qué esta información que estaba en 1952 no era conocida o digamos parecía nueva cuando después de 1957 si usted cree que hubo alguna protección o no de tal vez de una sola persona individual a Eichmann o si es que realmente no se consideró de interés este dato hasta que Fritz Bauer empezó a eso se tiene que sospechar eso es bueno lo primero que se tiene que pensar hubo una cierta protección dentro del aparato del BND pero parece que no fue así voy a explicarlo la primera información no viene en 52 sino en 51 si y dice esta primera información el Oberstombenführer Adolf Eichmann está con el gran mufti de Jerusalén eso fue la primera información y eso fue una información falsa pero vino al servicio secreto por unos agentes que dieron esta información y medio año más más tarde vino la segunda información bueno lo del mufti es falso y está ahora en la Argentina y está con Derwig con Fritsch y con Sassen entonces fue la segunda información y esta información fue más o menos correcto pero también con algunos errores se llamó a Eichmann como Standartenführer entonces fue un rango falso Standartenführer es un tipo coronel pero Eichmann no fue Oberstombardführer es decir teniente coronel entonces el rango fue falso en la información y también el nombre no fue Clemens sino Clemens fue otro nombre entonces fue una información bastante correcta pero no totalmente correcta y en este informe también se trata de otras personas por ejemplo un tal Dirle Wanger y también se dice este informe vive en la Argentina con Eichmann pero Dirle Wanger fue asesinado cinco años antes entonces en este informe hubo cosas ciertas muy correctas pero también cosas muy falsas y eso para un servicio secreto es un problema que tiene diariamente viene mucha información y se tiene que analizarlo y buscar qué es correcto y no y para eso se necesita un aparato y se necesita gente y se necesita tiempo entonces para este análisis solamente esta análisis se hace solamente en casos importantes y Eichmann para el servicio secreto en aquel entonces no fue una figura importante porque para el servicio secreto de Alemania lo importante fueron cuestiones de seguridad y Eichmann no fue un problema de seguridad o pensaban que no fue después de su secuestro fue un gran problema de seguridad pero en los años 50 no se pensaba en esto esto fue también la impresión de los servicios secretos en los Estados Unidos no tenían interés en estos en estas personas pero tenían interés en grupos de veteranos de alemanes porque grupos de veteranos por ejemplo en España que se reunieron podían quizás estar un problema político no se sabe entonces es algo para la observación pero Eichmann estaba en Capri estaba en una tienda de electrodomésticos entonces no fue realmente un problema de seguridad eso es eso es la razón es una razón digamos más o menos trivial no viene una protección por parte de de sus amigos sino fue olvidado en los archivos y no fue un asunto importante si es cierto lo que cada vez se reafirma más es esta convicción de que Adolf Eichmann se convirtió de alguna forma en Adolf Eichmann durante el juicio hasta ese momento era una figura muy poco no durante el Tercer Reich no había sido digamos había pasado por debajo del radar de muchas instituciones en muchas ocasiones eso sí lamentablemente bueno lo que quedan algunas preguntas pero bueno estamos obligados más o menos por el tiempo a cerrar aquí una vez más profesor Medin queremos agradecerle muy especialmente su tiempo su generosidad en compartir sus investigaciones con nosotros su erudición y bueno y ojalá haya otras ocasiones para hablar de los otros que habrían empezado a ser detectados a raíz de el caso Eichmann en Argentina porque hay nombres como von Albenzleben o Gunther Müller o demás que uno se pregunta por qué han pasado si quisiera decir algo tan por debajo del radar por lo menos en opinión pública de modo que antes de agradecerle a la audiencia y despedirme quisiera invitarlos muy especialmente a el ciclo próximo que va a comenzar el 22 de junio de mil en conmemoración de los 80 años del año 1941 que es el año en el cual sabemos los historiadores ahora que se tomó la decisión de exterminio total de todos los judíos al alcance alemán para esa ocasión vamos a tener un invitado un conferencista muy especial también que es el doctor Christopher Browning que seguramente muchos de ustedes conocen entonces en nombre del Museo del Holocausto quisiera agradecerles su presencia su colaboración con las preguntas y invitarlos al próximo ciclo que comenzará con las